Si nos dejan... ¡Aquí le va! ¡Esa es, papá! Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos de las nubes tercio pelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos de las nubes tercio pelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios Si nos dejan, de todo lo demás Nos olvidamos, si nos dejan Si nos dejan Felicidad